Este es el ambiente que se vive en la ciclovía del Boulevard Constitución. Pero no solo se pudo observar gente caminando, corriendo, en bicicleta o junto a sus mascotas, porque los capitalinos pudieron disfrutar de una masterclass de Zumba. Desde niños hasta adultos, disfrutaron de mover todo el cuerpo al ritmo de la música. Los asistentes dijeron que este tipo de actividad es positiva, ya que ayuda a estar saludable y divertirse sanamente. Excelente, me parece muy bien. Ayuda a mejorar la salud física, la convivencia ciudadana y tenemos un espacio, un espacio de esparcimiento. Más que todo porque están cerca de la casa. Exactamente, está súper accesible, muy bien todo. Me parece muy bien porque esto nos hace estar saludable y a la vez estar con la familia todos los domingos y disfrutar. Las personas que trabajamos nos cuesta, entonces los fines de semana se nos hace perfectos. Excelente porque nos venimos a practicar hacer Zumba, a bailar y a disfrutar con la familia. Sí, está súper chivo. Me llevo porque son gente de otros países, entonces es bueno que estén en otros países. ¿Primera vez que vienes a la ciclovía? No, ya había venido, pero primera vez que estén en estos. Además, la clase no solo la realizaron mujeres, ya que también varios hombres se atrevieron y bailaron Zumba. Es que el ejercicio no tiene sexo y es la equivocación. El ejercicio aeróbico es para todos, hombres y mujeres. Yo estoy parte de ello. Es una forma de motivarnos a que hagamos ejercicio, ¿verdad? De poder promover la salud, que es lo que necesitamos la sociedad oscaldoreña. Nos viene a relajar un poco, a olvidar un poco de los problemas y situación que vive el país. Con imágenes de Emerson Amaya, Kevin Baquerán, Noticias Cuatro Ovisión.